Ven para acá, ven para acá, ardilla, ven para acá, ven para acá. Ay, pequeña ardilla, ven para acá, por favor, ven para acá, que te quiero enseñar un estadio fantástico. Ven para acá, que solo tengo chocolate con leche, ven para acá. Bueno, venga, pues nada, adiós. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy es un día muy especial porque llevo meses, meses, incluso diría que desde el año pasado, un año entero, detrás de este bonito reportaje y detrás de este bonito estadio. Seguramente vaya a ser muy complicado que encuentre un estadio con tanta magia, con tanto encanto y con tanto fútbol. ¿Por qué? Craven Cottage es un estadio único, no solo en Inglaterra, sino también en Europa y me atrevo a decir que en todo el mundo. Si alguna vez habéis pensado que hay otro estadio igual o parecido, anotádmelo en comentarios porque me gustaría ir, porque creo que esto es inigualable. Estamos en Fulham, el típico barrio en el cual molaría tener una pareja, porque al final te puede resolver todos los problemas económicos de aquí al día que os muráis, no pasa nada, sería mi oportunidad, bueno, no sé, oye, nunca se sabe. No, no, no va a ser de esta, pero bueno, da igual. Y lo dicho, quiero enseñaros el barrio y quiero enseñaros este estadio, que tiene un montón de curiosidades y que tiene sobre todo una magia, un olor a fútbol clásico y de siempre que no tiene ningún otro estadio. Vamos. Cosas que tenéis que saber cuando vengáis a Craven Cottage. Os bajáis en Hammersmith, que es la parada más cercana. Pasáis por un parque donde hicimos la intro, pasáis también por un cementerio. ¿Qué le pasa a los estadios ingleses con los cementerios? Podéis comprobar que el vecindario es apacible, tranquilo, relajado y de mucha pasta. Estamos en Londres, amigos, por lo cual empieza a llover, así que hay que ponerse chubasquero porque se avecina una buena tormenta y eso que el día parecía que prometía. De la parada de metro de Hammersmith hasta el estadio apenas hay, yo que sé, andando 15-20 minutos, es muy corto, es muy corto y además mola mucho porque, por ejemplo, os venís para aquí, para esta parte de la ribera del Támesis y veis lo bonito que es el río, lo bonito, lo fantástico. ¡Ya estamos en el estadio! El parque, el estadio. Bueno, así vamos a entrar por otro sitio porque esta es una de las partes que da el río, que no es la más bonita. La fachada guapa es la que da justamente a la carretera, que es una cosa preciosa. Muchos diréis, bueno, igual es caro entrar a este tipo de recintos. Yo solo os digo una cosa, si podéis, aunque solo sea acercado, es porque ver esta fachada, solo aquí, desde la calle, que esto es gratis completamente, es increíble, increíble. Porque ya estoy hasta emocionado con todos los detalles que tiene. Cuando digo clásico no os miento. Fijaos cuál es, por ejemplo, la anchura envergadura de las puertas que dan acceso a la grada de los aficionados visitantes. Es que, mirad, tienes que entrar de perfil, ¿eh? De verdad, o sea, porque fijaos... Ni un brazo. Aquí podéis ver lo que es el antiguo Krabbing Cottage. El cottage a partir del cual creció todo esto que veis alrededor, ¿vale? Vamos a ir hacia el túnel de vestuarios, que es una de las cosas que para mí más ilusión me hace. ¿Por qué? Porque es pequeñito, te adentra en un mundo completamente distinto al que estamos acostumbrados en este mismo canal. Es que es esto, o sea, el túnel es esto. Es pequeño, pero es que es increíble. Este es el balcón mítico de Krabbing Cottage, una de las señas de identidad de todo el fútbol inglés, del Fulham FC. Sobre todo ahora mismo tiene un uso distinto. Aquí, normalmente, cuando no hay obras en el estadio, es donde los invitados de los jugadores y familiares suelen ver los partidos. Sin embargo, como están en obras ahora mismo, este balcón se utiliza como palco. Aquí es donde están todos los peces gordos y todos los directivos, tanto del Fulham como del equipo visitante. El varón Krabbing, varón Krabbing, imaginaos, el varón Krabbing, fue el que fundó precisamente esta casa. A partir de entonces, a los pies de esta casa había un campo espectacular justo a orillas del Támesis, que fue lo que os enseñé al principio del vídeo. Y entonces fue cuando el Fulham, a finales del siglo XIX, empezaba a buscar un bonito campo donde jugar, donde desplegar su maravilloso fútbol, y vio que aquí, en este campo precisamente, era el lugar ideal para hacerlo. A partir de ahí, el resto es historia. Estoy especialmente ilusionado, de verdad, porque este es un sueño, es un sueño. Habrá mucha gente que dirá, bueno, jugar en Wembley o visitar Old Trafford o Anfield. Es que este estadio, no sabéis lo que he luchado por estar aquí dentro, no sabéis lo que me ha costado. La gente del club es espectacular, pero espectacularmente amable. Es muy pequeño y tiene muchas, muchas peticiones, por lo cual es normal que haya tardado tanto en poder venir hasta aquí, más en un día de partido, pero de verdad que es historia, historia del fútbol. Bien, de partido estoy aquí. Es que esto es, esto es de verdad que es la hostia. Estoy muy... Sí, parezco un niño con zapatos nuevos, lo sé, pero es que fijaos, estoy aquí. Y el césped está de más. Mirad, os voy a enseñar ahora dónde están de forma provisional los banquillos. Por la lluvia están tapados, pero este es el banquillo del local, del Fulham, y este es el banquillo del visitante. El 10 de octubre de 1896 todo esto se convirtió oficialmente en el estadio que es ahora mismo y que durante toda su existencia ha sufrido, como todos los campos de fútbol, varias remodelaciones, pero no tantas como pensáis, ¿eh? La última es esta, pero es que casi todo el estadio sigue todavía con esa misma esencia, que es la condición sine qua non para que la cosa vaya avanzando, mantener siempre, siempre, siempre ese olor a fútbol clásico. Esto creo que lo veáis porque esto es la joya de la corona para mí. Los asientos originales, estructura de décadas, años, que han visto muchos partidos, infinidad de jugadores y mantienen intactas las grandes emociones vividas aquí. De hecho, mirad, ¿eh? Madera. Es increíble que esto en 2019 todavía se mantenga intacto. Estar aquí sentado en esta estructura de madera es impagable, o sea, impagable. Completamente de madera, ¿eh? El sonido... Y aquí el recuerdo de las grandes leyendas que no han sido pocas, no han sido pocas, que han jugado en este club. Estamos en la grada John Highs, que es la gran leyenda. De hecho, la estatua que está afuera, que os he enseñado al principio, era de él. Esta grada, para que veáis, es de 1905. Esta grada tiene tantos años como el Sporting de Gijón o como el Sevilla Football Club. Increíble. ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, ¿tú eres fan del Fulham o qué? Soy estudiante de Erasmus, estoy en Reading. O sea, que te da igual el Fulham, ¿no? A mí me da igual, a mí el Fulham, yo me lo quito y... ¿De dónde eres? De Madrid, de Madrid. Ah, de Madrid. Sí, sí, sí. Y del Real Madrid. Y del Real Madrid, ¿eh? Bueno, como vais de blanco, ¿no? Fulham y Real Madrid. Sí, sí, lo mismo. ¿Y vas al partido y o solo vienes de Miranda? Estoy probando todos los estadios que veo y nada, a disfrutar del fútbol y a comprar bufandas y a animar a muerte. ¿Qué tiene especial este que no tenga el resto? Pues que es muy cercano, ¿no? Es la grada, está muy cerca de lo que es el campo y que es muy antiguo, no está tan reformado y me gusta mucho el estilo vintage que llevo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Loli. Vale, antes de comenzar el partido vamos a ir hasta un pub que se llama The Crabtree, Crabtree, algo así, me lo han recomendado y es donde se juntará toda la gente del Fulham y donde hay dos invitados, dos invitados muy especiales, ¿vale? Bueno, y tenemos aquí a los españoles. Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Contadme un poco qué hacéis aquí. Voy un poco a ver el fútbol en inglés, el campo del Fulham, sobre todo. Sobre todo a aprovechar y a cualquier sitio que vamos ver el partido que toque es una forma de compararlo con cómo se vive en España y cómo se vive en otras ciudades y en otros países. ¿Qué es eso? Hacer un poco de turismo futbolero. Estadio del Fulham, ¿qué opinión tenéis de lo que habéis visto? Cuando ves la fachada principal que tiene una magia que es lo que tú piensas en el fútbol inglés es eso, los ladrillos o la arquitectura del estadio. Como fútbol auténtico. Lo que era el fútbol inglés porque ahora tú ves el campo del Arsenal o el nuevo campo del Tottenham y tal y es otro rollo. Pero de todos los que hemos visto aquí en Inglaterra a mí este ha sido el que más me ha gustado también. Bueno, gente de Zaragoza y de Gifón aquí. Ahora, a Crabtree y Coty. Qué buena gente es la gente de Zaragoza, de verdad. Este año tengo que ir a un partido de Zaragoza. Bueno, por cierto, este partido coincide con la segunda parte de la jornada de la Champions. Fijaos cómo está el estadio. Esto es fidelidad por unos colores. Ha marcado el fútbol. Espectacular cómo canta la grada. ¡Mierda! ¡Fútbol, fútbol! ¡Alexander Mitrovic! ¡Mitrovic! Vais a ver cómo está perfectamente el estadio en jornada de Champions. Es miércoles de Champions League y si no os lo creéis, mirad. Aquí entran 25.700 aficionados. Aquí la grada está en reforma, pero es increíble la fidelidad de la gente. Fijaos, aquí, en 1938, en un partido entre el Milwalt y el Pula, aquí entraron 49.335 espectadores. Casi 50.000 tíos aquí, en estas gradas. O sea, ¿cómo coño entraban? De verdad. Con esta posta los dejamos. Suscríbete, dale a like, comenta, déjate un like, por favor, si te ha gustado esto, que es imposible que no me dejes un like. Y activa notificaciones. ¿Qué día, qué estadio, el más encantador de todo el mundo? ¿Qué facilidades nos ha dado el club también? Gracias, gracias de verdad. ¿Y qué ganas de que veas el siguiente vlog? Estamos haciéndolo muy bien este mes, eh. Gracias, chao, adiós. Contadme el tema de la Recopa. La Recopa ha surgido hace cinco años con el vigésimo aniversario de la Recopa de Consiglio del Zaragoza de 1995. Vamos haciendo un poco de homenaje gráfico a aquella victoria del Real Zaragoza que ha coincidido ahora con una trayectoria del Real Zaragoza infame. Entonces, un poco con la contraposición del estado actual del Real Zaragoza y aquellos maravillosos años que vivimos, era un poco el homenaje que nosotros hacemos. Somos muy nostálgicos. El Real Zaragoza del 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 Real Zaragoza